Ahora que la relación cayó a tus pies De acuerdo a las virtudes de tus ex Y mi defecto no avisará lo ves Y no te lleve Me compara con ese y aquel Pero será tan bueno pues vuelvo con él Ya no puedo sostener Esa relación se me quiere caer Así que duele Si eres grande palomita huele Si no se puede bueno no se puede Pero voy a reconocer como todo un caballero Que estaba y nada que duele Si eres grande palomita huele Si no se puede bueno no se puede Pero voy a reconocer como todo un caballero Que estaba y nada que duele Duele, duele Sentir es como este corazón se siente Duele, mirarte fijamente y ver como tu boca miente Duele y no decir adiós Si no decir un hasta siempre y duele, duele Porque cuando se ama al final se presiente Que maldita sensación que se acaba y no te den el tiempo de reposición Que nunca tuvimos el valor de dejar el orgullo a un lado y de luchar por nuestro amor Que cobardía la tuya y la mía Yo estaba consciente y tu también lo sabía Tu que yo y yo que tu y nadie decía Enciende la fogata que el amor se nos venía Así que duele Si eres grande palomita huele Si no se puede bueno no se puede Pero voy a reconocer como todo un caballero que estaba y nada que duele Y ahora es fácil para ti compararme con quien estuvo antes de mi No sabes lo mal que me sentí Me irrité y yo también te ofendí Pero bueno Ahora que la mente reacciona Cuando uno muere dice que es excelente persona Así es lo mismo Por dentro nos arrepentimos Cuando teníamos que amarnos no lo hicimos ¿Por qué? Por el confiado y por confiados Que vemos tiburones ahogados Oh chao, chao, chao Llegó el frío Hasta aquí no llevo el rituel Huele, palomita huele Si no se puede bueno no se puede Pero voy a reconocer como todo un caballero que esto Que esto, esto duele Eso duele, eso duele Esa vaina como duele El engine music, la wine y los agedores Hacemos letrolatos No nos soportamos entre nos No escuchamos que los amores cobarde Nunca verán a Dios Y te llevo en la vista Entiéndeme que tú eres mi goma Mi corazón cinta y se desploma por tu aroma Mi alma no sale del coma Pero mi corazón tú siempre maltrata Comprende que tu esencia me mata Y me destruye el corazón Si tú me siento solo necesito de tu amor Si si no se puede bueno no te puede Pa' que lo goce ya L.L. Hughes en la casa, papá La Winnet, los abedores, los abedores Oye, trabajando en un estilo A los 20, wow Donald Trump, el Kiddo Pa' caca lindo, Colombia y Ecuador No es dar un paso pa' dejar la huella Todo bien producciones Ya tú sabes La Winnet, los abedores, los abedores